La ONG Jurídicas Cubalex y Justicia 11 de Julio han podido identificar a 36 jueces y fiscales que participaron en los juicios contra manifestantes de 11 de Julio en Habana, en un box en Facebook que sigue abierto a nuevos nombres y fotos de represores. Periodista oficialista propone entregar Coppelia a la FARC. La publicación del Diablo Día generó decenas de comentarios, un grupo abundado en el desastre irremediable que es Coppelia, y otros cuestionado o directamente reprochando al comunicador que la solución sea entregar la gestión del popular establecimiento a los militares. El dólar norteamericano cotiza 110 pesos cubanos en el mercado informal cubano, mientras el euro sube hasta 112, según diversas fuentes, incluidos compraventas de divisas extranjeras, que no han dejado de subir frente a la devaluada moneda nacional. Madre de niños y enfuegueros secuestrado por su padre denuncia pasividad gubernamental. Giselle Pérez Rodríguez, madre del niño cienfueguero secuestrado recientemente por su padre, reiteró su denuncia sobre la pasividad del gobierno cubano ante el secuestrador, que permanece en libertad, sin que la policía o tribunal hayan actuado, y al que identificó como colaborador de la seguridad del estado. En un video difundido en redes sociales, los hijos de la pareja no están asistiendo a la escuela, ante el temor de que vuelvan a ser secuestrados, y la madre esté angustiada porque el padre habría besado un cuchillo, asegurando que lo usaría contra quienes apoyan a Pérez. Un joven cubano disfruta de su piscina privada en una calle de La Habana, gracias a un enorme salidero que ha sido destapado por las autoridades, y ahora le ayuda a refrescarse en las calurosas tardes caribeñas. La situación, para muchos divertida, habla de una realidad cotidiana en la capital del país, donde los salideros y baches se han incrementado dramáticamente en los últimos años, generando desabastos de agua en varias zonas y accidentes mortales. Activista Camila Rodríguez denuncia acoso permanente contra ella y su familia. Rodríguez explicó que sus allegados recibieron constantes llamadas telefónicas, desde números desconocidos y que amenazaron con circularla, si no se presenta a la entrevista con la policía política. Esta entrevista pactada verbalmente a través de una llamada telefónica. La Corporación Estatal Cimex de Cuba admitió este viernes que vende productos vencidos a la población en medio de la crisis que atraviesa el país. En una nota publicada por esa entidad en Facebook, aclara que muchos productos vencidos son verificados y puestos a la venta nuevamente. En lugar de destruirlos, la realidad de nuestra nación no nos permite algo así.